Sí que hay, sí que hay Hay para Spectrum, Amstrad y Commodore 48K Pues no sé por qué no lo encuentro Kong, ah vale, Kong Espérate que no lo busco yo por Kong Espérate, vamos a buscar por Kong Como gustes con Kong Strikes Back, era solo curiosidad Hombre Me he sorprendido que haya versión Hombre, o sea, un juegazo Ahora, comparar esta con la de Amstrad Pues, tampoco, ¿no? Presiona y para instrucción Ahora se van a hacer las teclas La instrucción, guía a Yo no sé qué es eso Por el trayecto de Y escala Y escala, yo quiero Ya está, eso es la instrucción R Arriba, abajo, izquierda, derecha Bomba Y hall Vale, sonido on-off Ahí Venga, ese Ready? ¿Estás ready? Comenta QAOP de toda la vida Cara muy sonriente QAOP Esos son todos los desgenerados Hombre, comparar con la versión de Amstrad Eh Si, ababan toda la cabeza Bueno, hombre Pierden mucho, ¿no? Respecto a la versión de Amstrad Pero Está bien, está bien Muy mala Respecto a la de Amstrad Pero bueno Comenta VFFF Me quedo con la de Amstrad De calle Hombre, por el sonido Y por todo Ahora ponemos la de Amstrad Un segundillo Para poder comparar Porque yo no me acuerdo Tampoco exactamente Como era la de Amstrad Podría lanzar la bomba Pero esta parece más sencilla Que la de Amstrad ¿Eh? Al ser tan Tan lentilla Parece más Un poco más ¿Qué? Y el mono No tenía que haber un mono aquí Esta parece un poquitín más fácil ¿No? Está programada Como se nota Que una la hicieron Cada versión La hicieron Expresamente Para la máquina Acogemos el mono ¿Lo que pasa? La ha dejado andar Corre maldito Corre Corre maldito Eh Corre La de Amstrad Era más sonora Y más fluida Ahora Claro que en Amstrad Es más complicada Y difícil En Amstrad Es que es muy rápida Es una versión Súper rápida ¿Y la bomba? Si le he tirado Una bomba No tengo bomba ¿Ves? Se supone Que puedo tirar La bomba Y no No le he tirado Una bomba Yo tenía una bomba Vamos a esperar Que pase este Avanzamos Ahí Y ya sale El de abajo Creo que sube para arriba Corriendo 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 Bueno Aquí nos quedamos A un huequecillo Cuando baje ese coche Hombre Está gracioso Ves los coches Ahí pegando botas Es lo que tiene ¿No? Es Petro Es mucho más sencilla Pasar Pasar La segunda Yo me acuerdo Que era un Calvary Además son diferentes Las pantallas Por lo que me estoy dando cuenta No parece Que se está pegando Para este Eh Ah no Que susto me da Me ha sustado Estas son parecidas Pero como el format Yo creo que Yo la bomba Pero está en la mía En Amstrad Cuando Le dabas La bomba Iba andando Hasta que se encontraba Un coche Y ya estoy muerto 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 Y que hay ahí Una grúa Hay una grúa Que pone coche Ahí Sí hay diferencia Yo creo que sí Que hay diferencia Yo no recuerdo Que fueran así Puede ser Que no están Rellenos De color No lo sé Pero yo creo Que eran diferentes Es que En Amstrad Se utiliza Un truco gráfico Sí sí Hay diferencia Ah no no Pero Yo me acuerdo Que Que utilizaba Un truco gráfico Porque Es uno de los juegos De los primeros De la primera jornada Que Que Rellenaba Toda la pantalla Hicieron Una especie De truco gráfico Lo pone por ahí Lo mire en la wikipedia Está el mono Está el con Ahí por primera vez Aunque yo creo Que el mono salía En Amstrad Yo recuerdo Hablo visto Yo recuerdo Hablo visto Vamos a esperar Que pase este coche Y aquí parece Muy sencillo ¿No? Parece prácticamente Un juego de Espérate Que no da tiempo A ver si conseguimos Llegar a ese Hombre Parece que Está chulo Se mantiene La mecánica Que eso Al fin y al cabo Lo importante ¿No? Se mantiene La mecánica Y Y el estilo gráfico No me da tiempo De llegar a la escalera Me va a matar Pero tengo la bomba A tomar viento Ahora yo no recuerdo Que fuera tan sencillo No me da tiempo No me da tiempo Lo que sí mantienen Los juegos de Espectrum Son las animaciones Que son Muy chulas Me gustan mucho Las animaciones Yo recuerdo Al de Amstrad Más difícil Eso sí lo sé El de Amstrad Este es un paseo En Spectrum Sí porque Parece que Le falta testeo ¿No? Parece que No lo han No lo han hecho Eso que es Eso que es comida La puedo coger Es para mí No No recuerdo esto Bueno pues Está chulo Yo no lo veo mal Un poco divertido Pero bueno Un poco Un poco Bastante peor Si comparamos Pero Yo es lo que digo En aquella época Comparar Era complicado Venga A ver si carga Por favor Por favor No Arriba Abajo Izquierda Derecha Disparo Vamos a ver La diferencia Que hay Entre uno y otro Es que este Utilizaba Es una especie De Yo que sé De Muy diferente Y es que no tiene Nada que ver Un juego con otro Además tenemos Nuestros Monos de todo Tienen unas tetas Muy ricas Mira que tetas Tienen Monos Y más que nada La sensación Que te da Esa es como Una recreativa De aquella época Hombre No deben acabar Con los espectros Los espectros Pues bueno Y además La mecánica Yo creo que es Diferente Porque la bomba Que tiramos Tenemos para bombas Fíjate que hay Un montón de bombas Y lo que estamos Cogiendo son llaves No estamos Cogiendo Acercándonos A nadie Si no Si yo tiro una bomba Pues la bomba Va por Los raíles De La montaña rusa Hasta que se encuentra Con Y Y Y el Operario O el héroe O no sé Cómo llamarlo Porque es un Tipo Un tipo Con gorra Pues más lento Que los coches Los coches van súper rápido Entonces Es más complicado Porque dime tú Hasta que no pase Este coche Yo no puedo andar Corre 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 Mala idea Es súper difícil Es súper difícil Estoy en la segunda Y Bueno Aquí está ya una vida Y luego el mono Con teta Se sí Porque son unas tetas Muy bonitas O sea Las tetas Son buenas tetas Es más Yo diría que es Una mona Que tiene un punto ahí Extrañamente puesto Yo no sé Yo Si es que Es por celos Que nos ha quitado A nuestra novia O es muy difícil Este juego Yo llegué Hasta la cuarta Yo no pasé De la cuarta Fíjate Y emula mal O esta Espérate A ver No sé si es que Ahora emula mal Vamos a probar el juego Parece que se ha descompuesto El juego un poco Sí, sí Se ha descompuesto Es que utiliza el tema ese Un truco Un truco gráfico Que claro Los emuladores Para ciertos trucos No están preparados Porque lo que hacen Los emuladores Es interpretar Al contrario Por ejemplo A lo mejor Si los jugamos En la máquina En Retro Virtual Machine No salen A esa falla Esto da sensación De ser Una recreativa ¿Verdad? Uy Un truco